Durante cinco horas el diputado Francisco Merino, quien encabezó la comisión legislativa que investigó al expresidente Francisco Flores, fue interrogado por el Ministerio Público. Los diputados y la diputada, miembros de la comisión, vamos a comparecer cumpliendo con la obligación legal, pero también sosteniendo la validez de las investigaciones que nosotros hemos efectuado y que están contenidas ya en un primer informe del cual tiene copia la Fiscalía General de la República. Merino aseguró que Flores malversó mucho más de los 10 millones de dólares por los que es investigado por la Fiscalía. A nuestro juicio son más de 80 millones de dólares, más la investigación sobre 30 millones de dólares de un préstamo para la reactivación de la agricultura que no conocemos aún cómo ha sido utilizado. A la cita también llegó la defensa del expresidente Flores, quien primero habló sobre su cliente. ¿Cómo se encuentra el expresidente Flores en estos momentos? Pues, encerrado en cuatro paredes. Luego, sobre el primero de los cerca de 10 diputados que tendrán que declarar esta semana ante la Fiscalía como parte de la Comisión Especial. Fundamentalmente, él ratificó el informe que dio la Comisión, el informe único. Eso fue, como se llama, el desarrollo de toda su declaración. Francisco Merino sostuvo que hay que investigar el paradero de los fondos que llegaron de Taiwán en concepto de donativos. Y es que un periódico digital publicó que parte de ese dinero fue a parar a la campaña electoral del expresidente Elías Antonio Saca y a otros destinatarios. Una es la parte realmente penal, pero lo otro es la parte civil de resarcir el daño. Y el daño significa no solo el monto establecido una vez que finalice esto, sino también el cálculo de intereses que pudo haber generado todo ese monto de dinero. Así que estamos hablando de cifras grandes que el Estado tendrá que buscar rescatar. Los testimonios robustecen las pruebas de la Fiscalía. La audiencia preliminar contra el expresidente Francisco Flores se llevará a cabo en noviembre próximo. Mientras tanto, el acusado guarda prisión en una bartolina de la Policía Nacional Civil en San Salvador, Iván Manzano, CB24.